La creatividad de los esquelenses acá, una locura. Mirá, este camioncito verde que tenemos aquí en Esquel. Precioso cómo está preparado, la locura este Suzuki. Y mirá cómo le pueden poner todo verde, el pequeño Hull. Una belleza. Su autor está aquí con nosotros. Grande Ricardo. Qué locura, qué hermosura. ¿Cómo se te ocurrió y cómo lo hiciste? Mirá, lo compré hace un año. Soy el segundo dueño. Me gustó mucho el camioncito, o sea, por el estado que estaba. Y bueno, le metí mucho amor a mis hijos. Tengo un hijo que tiene autista y es fanático del camioncito. Le gusta mucho, así que lo hicimos con mucho amor. Me llevó casi un año restaurarlo, pero bueno, quedó impecable. Y ahora lo disfrutamos. Y es algo que me apasiona andar. Tengo una camioneta nueva que todos por ahí, algunos colegas me dicen ¿Por qué no andaba en la camioneta y no eso? Pero me genera tanto placer. Y algo que tendría que compensar, mi sueño de chiquitito era ser camionero. Entonces, como que no sé si la vida odió, me brindó la posibilidad de ser camionero en algo chiquitito, que todos se ríen. Pero yo hoy, personalmente, soy feliz. Es increíble, ¿eh? El pequeño Hulk aquí en Esquel, una locura. La creatividad de Ricardo, una locura. Hermosísimo, hermosísimo. Mirá que es esto. Yo soy yo. Gracias.